Caso UNGRE. López entregó a corte más pruebas contra congresistas. Manzur, también salpicado, estuvo en el alto tribunal y desmintió al exdirector de la entidad. El exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, y el representante a la Cámara, se presentaron en la Corte Suprema de Justicia ante el despacho del magistrado Héctor Alarcón, quien es el responsable de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo y que involucra a los dos comparecientes. Durante el desarrollo de la inteligencia que se realizó en la tarde de este lunes, el exdirector de la UNGRE entregó más de 200 polios con material probatorio en el cual se establecería la participación del representante a la Cámara, Guadir Manzur, en el escándalo de corrupción y que él habría recibido dinero para beneficiar el trámite de la reforma del gobierno por el Congreso. Sin embargo, los pagos no solo pudieron haber llegado a las manos de Manzur como un hecho que la Corte Suprema se encuentra investigando, sino que también tanto Olmedo López como Sney de Pinilla, ex subdirector de la entidad, han mencionado a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, así como a los ministros Luis Fernando Velasco del Interior y Ricardo Bonilla de Hacienda en el presunto hecho de corrupción. Segunda citación. A penales del mes de mayo, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya había citado a Olmedo López a diligencia de ampliación de declaración en el marco del mismo proceso penal, con el propósito de conocer los detalles de las denuncias y los congresistas relacionados a los hechos irregulares dentro de la unidad de gestión de riesgo. Sin embargo, en esa oportunidad, López se negó a declarar alegando su derecho a la no autoincriminación y a la espera de las determinaciones de la Fiscalía General al solicitar un principio de oportunidad en ese caso. En este sentido, el abogado del exdirector José Luis Moreno confirmó lo señalado por el representante, asegurando que el exfuncionario tomó la decisión de guardar silencio, bajo el amparo de su derecho constitucional a no autoincriminarse. El señor López vino a comparecer a la justicia. Vino a comparecer a la Corte Suprema de Justicia. Entre los hechos que se presentaron dentro de la diligencia no puedo profundizar porque cuenta con una reserva legal, pero nosotros esperamos que la Fiscalía General de la Nación honre los compromisos que hemos adquirido frente a la colaboración que hemos desarrollado frente a los interrogatorios, para seguir aportándole a la justicia los elementos de prueba, indicó el penalista. Una vez adelantadas las primeras investigaciones por parte de la Fiscalía y con las declaraciones tanto de Olmedo López como de Isley de Pinilla y con la entrega de pruebas relacionadas con las denuncias interpuestas, la Corte Suprema ha iniciado el recaudo de una gran cantidad de material probatorio que ya fue aportado por Olmedo López y su abogado José Luis Moreno, y su reiteración de colaborar con las autoridades en las investigaciones. Wadid Mansur se defiende Tras su salida de la diligencia en la Corte Suprema de Justicia y en el marco del proceso de investigación por el caso de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, ONGRE. El congresista Wadid Mansur aseguró que el exdirector Olmedo López no aportó material probatorio nuevo que permita continuar con la investigación. Según explicó Mansur al respecto, el día de hoy, el Dr. Olmedo no aportó ningún elemento probatorio nuevo. Argumenta algunas circunstancias, sobre todo diciendo que se acoge a su principio de no autoincriminarse. Hasta tan pronto no se resuelva la situación de su principio de oportunidad en la Fiscalía General de la Nación. Los dichos de Olmedo Como se sabe, el exdirector de la ONGRE habría señalado durante el 2 de mayo, en una entrevista hecha por semana, a Wadid Mansur de recibir supuestas coimas para aprobar reformas del gobierno, con dinero que habría salido de la compra de los carros tanques para asecer de agua a la Guajira. Este tema de los carros tanques va más allá de los vehículos. Toca a aporados. Para darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusación, Wadid Mansur, es uno de los beneficiados de todo este proceso, indicó López en la entrevista. Declaraciones y pruebas documentales a las que ahora la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia les hacen seguimiento. La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia les hacen seguimiento. La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia les hacen seguimiento.